Bien, buenos días. Bienvenido a todos y todas. Muchísimas gracias por haber venido a esta convocatoria. Tenemos aquí al presidente de la Federación Dental Internacional, el doctor Patrick Stroh. Muchísimas gracias, Patrick, por estar hoy en Madrid y mañana en Hanoi o en Singapur. Bien, sabemos que eres una persona muy ocupada y muchísimas gracias por haber hecho un hueco en la agenda para poder estar en Madrid. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo en directo por streaming. Muchísimas gracias a los presidentes y presidentas de los colegios que en estos momentos nos están siguiendo en directo. Y ya, sin más, vamos a iniciar el acto y vamos a empezar con un pequeño vídeo que hemos preparado para... Dolores de cabeza, de cervicales, problemas respiratorios, del corazón, insomnio... ¿Y qué tiene que ver todo esto con el dentista? Pues todo, porque muchas dolencias tienen su origen en un problema bucodental. La salud bucodental afecta a la salud en general, porque un problema en la boca puede provocar dolencias en el resto del cuerpo. El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Y queremos aprovechar la ocasión para subrayar la importancia de hacer al menos una visita anual a su dentista. Al igual que trasvigilamos aspectos importantes de nuestro cuerpo, como la presión arterial o el nivel de glucosa... ...no debemos descuidar la importancia que tiene la salud de nuestra boca para nuestro cuerpo. Porque todo comienza aquí. Boca sana, cuerpo sana. En el Día Mundial de la Salud Bucodental, desde el Consejo General de Colegios Dentistas de España... ...queremos destacar la importancia del cuidado de la boca. Y no olvide consultar a su dentista de confianza periódicamente. Bien, a continuación tiene la palabra el Dr. Pablo Castro, presidente de la... ...de la palabra de la Salud Bucodental. Yo voy a hablar en francés, no hablo en español. ¿Quieres traducir? Sí. Todo primero, gracias, gracias. Yo agradezco el presidente y el Consejo de la Salud Bucodental de mi invitación. A agradecer al presidente del Consejo de la Salud Bucodental en España. C'est toujours un gran placer para mí de venir a Madrid, sabiendo que yo dirigía la asociación dentaire francesa auparavant y yo trabajo con los españoles desde ahora más de 20 años, cerca de 25 años. Sabiendo además que durante muchos años he sido presidente de la asociación dentista francesa y nos conocemos los dos equipos desde hace más de 20 años. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque es el día de transmitir a la población la relevancia de la salud oral. Malheureusement, para muchos, la salud bucodental es considerada aún como fuera de la salud general y no se considera a la boca como formando parte integral del cuerpo. La prueba de ello es que, por ejemplo, el Estado o las asurances souvent prena en charge de los actos médicos, pero no prena en charge de los actos dentaires, porque considera que es más importante. La prueba de ello es que, dando los seguros como el propio Estado, asume todos los actos médicos y no así los actos dentales, considerándolos de menor importancia. Y esa mentalidad también existe en las poblaciones. Y voy a coger un ejemplo. Si una persona, en un momento determinado, tiene un absceso o empieza a sangrar en cualquier parte de su cuerpo, inmediatamente acudirá al médico y a un servicio de urgencia. Sin embargo, ese mismo problema referido a la boca, un absceso o un sangrado a nivel bucodal, no va acompañado de esa visita urgente a la dentista. Yo soy experto de la OMS y me va a permitir que recuerda la definición de la salud para la OMS, que es el bienestar físico, mental y social de las poblaciones. Y si reflexionamos, el papel del dentista es absolutamente imprescindible para poder alcanzar en su plenitud ese bienestar físico, mental y social. Lo que es más importante para los individuos es lo que llamamos la estima, la autoestima. Y la calidad de vida y el bienestar. Y pensamos cómo puede ser posible sin la presencia de un dentista. Cómo puede ser posible de hacer actos humanitarios, como puede ser maldita, vivir, tener una vida social replena, una vida amorosa, serian no hay una buena salud. Y de la misma manera, también desde la FDI hemos calculado el número de pérdidas de horas de trabajo, el pérdida de horas, la pérdida de asistencia escolar debido precisamente a las patologías vulgo-medicales. Lo que quiero hacer es que el estudiantista tiene un rol social y no solo un rol dentero o un rol médical. En realidad, el estudiantista español tiene un rol social a jugar en la vida cotidiana de los españoles. Lo que quiero subrayar es que el dentista no solamente tiene un papel médico-sanitario, sino también un papel social en la vida y en la calidad de vida de las poblaciones que tiene bajo sus responsabilidades. Voy a agarrar uno o dos ejemplos concretos. Por ejemplo, las personas mayores. Sabemos hoy perfectamente que la mayor problemática para las personas mayores es la problemática del dentero. Y eso puede. todo el mundo. Allá porque, hay que saber que las personas que tienen problemas, las personas que tienen problemas buccodentaires, van a tener inflammasiones, des infections y es así una disminución de defensa immunitaria. Y a 80%, las infecciones dentales, los problemas dentales, van a dar problemas generales que van a traer la muerte. Lo que yo digo es prouvé. Entonces, 80% de los casos son due a una origen dentales, al principio de la muerte. Hoy día sabemos, y eso ya está perfectamente documentado, que el 80% de los problemas infecciosos de las personas mayores hablan de una infección de vulgo dentales. Y de la misma manera, hay lo que se llama la vida social y la estima de su vida. Las personas mayores que tienen problemas glucodentales, por ejemplo, los dispositivos, o que no son más aparellidos, no quieren hablar, no quieren comunicar. Entonces, no van a ver sus pequeños, no van a ver sus amigos, no van a ver sus amigos, y es así que, después, no pierden el gusto de la vida y que no mueren. De la misma manera, y también está documentado científicamente, las personas mayores, desdentadas, o con unas realidades de prótesis dentales deficientes, se van encerrando en sí mismas, van disminuyendo sus contactos sociales, y eso, se sabe hoy en día, también origina una permissionalidad de vida y favorece una muerte prenatura. Y, cuando estaba en Francia, trabajaba mucho con la Cruz Roja de la Cruz Roja de la Cruz Roja de la Cruz Roja, y hay un sistema social, como ustedes saben, muy poderoso, y ayuda, y proporciona muchas ayudas a la integración social de esas personas. Y nos hemos dado cuenta de que esas personas, cuando querían reincertarse en la vida laboral, lo primero que hacían era ir al demnista, para ponerse en situación de salud y para poder aumentar su autoestima social. Entonces, todo esto es para hacer cuenta de que, por supuesto, la salud dentaña es importante en términos físicos, en términos de salud en general, porque, en términos de salud en general, porque, en términos de salud, y sé, 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 que la salud dentaña, no sea, que por la composición de los dents, tendremos un réseau que hace que ustedes se relacionan al cuerpo humano. Y, por lo que, si tienen un microbe en la boca, tendremos un microbe que van a ir al cuerpo humano. De la misma manera, o sea, ¿no? Sí, gracias. Como ustedes saben, es indissociable, y ese es el planteamiento que pretendo hacer hoy, es indissociable la salud oral de la salud general, puesto que hay una interconexión bacteriana entre donde pueda haber a nivel buco-dental y donde pueda haber en la salud general. Y, por eso, decimos hoy en día que la salud buco-dental es un indicador de la salud general. Para ir finalizando, lo que quiero decir es que, en primer lugar, al dentista se le ve demasiado frecuentemente solo con una imagen de dentista reparador. Alors que, en fait, c'est completamente l'inverse. Cuando debería ser todo lo contrario. Le dentista es ahí, avant todo, para evitar de haber problemas. El dentista debe estar ahí para evitar todos los problemas. Y, cuando hay problemas, el dentista, bien sûr, es ahí para los reparar, pero es ahí, surtout, para hacer en sorte que no hay más, o que no hay más, o que no hay más. Y, por supuesto, cuando aparecen los problemas, tendrá un papel reparador, pero sobre todo, y, paralelamente, un papel de evitar que vuelvan a aparecer esos problemas. Y, por eso, me gusta utilizar una parábola, diciendo que el sonreír, el estar contento es sinónimo de felicidad, y, por lo tanto, de alguna manera, el dentista es el que transmite esa felicidad, es el que podríamos denominar el vendedor de felicidad. Y, por eso, el dentista, en fait, es la persona que va vous permitir de mantener la calidad de vida, toda vuestra vida, aquí, autour de la table. Grâce al chirurgentista, vous allez pouvoir rir, vous allez pouvoir sourire, vous allez pouvoir être heureux, y, por eso, el dentista, nos va a permitir ir hacia esa felicidad, hacia esa sonrisa, hacia esa máxima calidad de vida, y, definitiva, hacer que seamos más felices. Muchas gracias, y viva España. Eso nos hace falta, a decir, no lo ha hecho muy bien. A continuación, me van a permitir que les presente el Atlas de la Salud Oral de la FDI, y, amablemente, nos han dejado pasarlo al español, y tienen una copia adelante. Voy a hacer una muy breve introducción de los aspectos generales internacionales del impacto. Para continuación, el presidente del Consejo General de España procederá a darles los datos de España en relación a Salud Oral. Bien, ya ha sido aumentada la imprescindible unión y asociación entre Salud Oral y Salud General. No hace falta recordar el impacto que las enfermedades budodentales pueden tener sobre determinadas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, sobre el embarazo, y, en definitiva, de manera indissociada con la salud general. En cuanto al impacto de las enfermedades orales en el mundo, tenemos más de 3.000 millones de personas afectadas por caries en el mundo. De tal manera que la carie se convierte en la enfermedad más frecuente a nivel mundial. No solamente es una enfermedad muy frecuente, sino, además, una enfermedad profundamente injusta, profundamente desigual, que va a afectar más y peor a los que menos tienen. En cuanto a las enfermedades periodontales, son la sexta enfermedad más frecuente en el mundo, y afecta a cerca de 750 millones de personas en el mundo. El cáncer oral se sitúa entre los 10 cánceres más frecuentes, afecta a 500.000 personas nuevas cada año, con unas cifras de mortalidad muy elevadas, porque, desgraciadamente, el 85% de los diagnósticos del cáncer oral se realizan en fase tardía. El Noma es una enfermedad que, afortunadamente, desconocemos en el primer mundo, pero, desgraciadamente, es muy frecuente en muchos países del tercer mundo. Dice la OMS que el Noma no es una enfermedad, es una tragedia. Y yo le añado que, además de ser una tragedia, es una vergüenza. Es una vergüenza porque el Noma requiere aliviar la pobreza, requiere alimentar a los niños y a las embarazadas. Con una buena alimentación de las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos, no habría Noma. Y, por lo tanto, no es una enfermedad. Es un drama, es una tragedia, es una vergüenza social. Las anomalías homogénicas orofaciales en el primer mundo son resueltas de una manera bastante aceptable. Aquí tienen un ejemplo patente de una fisura palatina que ha sido resuelta hace ya muchos años, no voy a decir cuánto, desde la liga mi edad, en unos tiempos donde la cirugía maxilofacial no era la que hoy en día es, bueno, y a pesar de los pesares, he salido adelante, he sobrevivido, he tenido una calidad de vida razonable. Eso, desgraciadamente, en muchos países de África hoy en día y de Asia, no es la norma. Y, al contrario, esos niños no reciben una asistencia quirúrgica, son excluidos de la sociedad y no pueden ni siquiera tener una esperanza de vida medianamente razonable. En cuanto a los traumatismos orales, también tenemos que subrayar la importancia del dentista hoy por hoy. Hoy más en un día debemos recordar el drama de la violencia doméstica. En el primer mundo, no sé por qué es el primer mundo, porque eso no ocurre en los países del tercer mundo, ocurre en los países del primer mundo, donde la mayor causa del traumatismo dental son los malos tratos. En el tercer mundo son los accidentes negráficos. En el primer mundo, la violencia doméstica. Y, por lo tanto, tenemos un papel muy importante los dentistas desde el punto de vista de salud pública. Por supuesto, ya se ha comentado la indisociable asociación entre los principales factores de riesgo domunes para la mayoría de las enfermedades no infecciosas. Tenemos el tabaco, tenemos el alcohol y tenemos una dieta malsana. Esos tres, junto al ejercicio físico, constituyen un pilar fundamental para fomentar no solamente la salud oral, sino la salud general. Y, claro, eso pasa por controlar el uso del tabaco y del alcohol, donde todavía tenemos mil millones de personas en el mundo fumadores, donde tenemos el problema de los fumadores pasivos, donde tenemos las asociaciones entre tabaco y cáncer oral, tabaco y enfermedades periodontales, tabaco y pérdida dentaria, en definitiva, tabaco y pérdida de salud en general y de salud oral paralelamente. De la misma manera, el alcohol. El alcohol es un factor de riesgo, no solamente para las enfermedades orales, sino para las enfermedades digestivas, para las enfermedades hepáticas, para una larga lista de procesos. La dieta también como factor de riesgo, la importancia de una dieta sana, baja en azúcar, baja en azúcar, baja en sal, rica en frutas y en vegetales, nos va a permitir reducir el riesgo, no solamente de enfermedades orales, sino de todas las enfermedades no transmisibles. Y quiero subrayar una por encima de todas, que es la diabetes. Diabetes, como ustedes saben, es un problema de salud pública mundial, y se sabe hoy en día, que a través de una dieta sana, se puede controlar la inmensa mayoría de los problemas de la diabetes. Por supuesto, enfermedad oral y sociedad. Enfermedad oral y desajustes socioeconómicos. El nivel socioeconómico, lo decíamos antes, es fundamental para poder reducir las desigualdades en enfermedades orales. En cuanto al tos de las enfermedades en general, fíjense como el peso del tos en la Unión Europea, del tos en el planteamiento y del enfoque de las enfermedades orales, es de 79.000 millones de euros al año. Y pasa por delante del tos delitado al Alzheimer, a las enfermedades respiratorias, al propio cáncer, o a los problemas de accidentes cerebrovasculares. Es enorme el tos en el tonómetro, que se deriva de un mal enfoque del planteamiento de las enfermedades orales. De ahí la importancia de un enfoque preventivo para reducir un tos inasumible. Y además, con una peculiaridad en nuestro país, y es que en nuestro país, somos el país de Europa, con el mayor, la mayor responsabilidad del gasto del bolsillo. El 96% sale del bolsillo del paciente. Fíjense, como por ejemplo, en Francia solamente herida del 28% de su propio bolsillo. El 72% está subvencionado. En Alemania, o en Aos, el 50%. No es de esclaviar, deseamos uno de los países de Europa, donde menos va la gente atlantiza. Obviamente, no hay ninguna ayuda para favorecerlo. Voy terminando con los desafíos de salud gran en el mundo, sobre todo las vibraciones de los profesionales sanitarios, lo cual hace que sea esencial que las congradaciones internacionales se realicen sin deprimento de los servicios de salud de los propios países. Estamos asistiendo a una emigración de muchos países pobres hacia países ricos y, por lo tanto, formando a recursos sanitarios en general, dentistas, médicos, enfermeras, madronas, que posteriormente van a ejercer en otros países, dejando desabastecido al propio país de origen. No podemos olvidar también, y es un movimiento en marcha, que las enfermedades orales son a menudo las grandes olvidadas de las enfermedades no transmisibles. Y no podemos olvidar que tienen un impacto en prevalencia y en economía enorme sobre las sociedades. Muy bien, con este panorama general pasamos a darle la palabra al doctor Oscar Castro, presidente del Consejo de Dentista de España. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y paso a dar los datos de la situación específica de España. Comenzando con la caries dental en España, y fíjese este tremendo dato. 33 millones de españoles de mayores de 12 años tienen caries en dientes permanentes. 1,8 millones de niños españoles de menos de 12 años tienen caries en dientes primarios, en dientes deciduos, que supone un 31,2%. 7 millones de dientes de leches por eso están afectados por la caries. En total, dentro de esos 33 millones que mencionaba antes, supone un monto de 371 millones de dientes afectados por la caries en España. 803.000 españoles de más de 65 años no tienen ningún diente. Eso supone que el 13,8% de la población española es sedéntula, no tiene ningún diente en la boca. En cuanto a las enfermedades periodontales, si contamos que sobre el total, el monto total de españoles, 8 millones de españoles adultos presentan enfermedad periodontal. Esto supone un 30,7% de la población española y sería uno de cada tres adultos. Dos millones de españoles adultos presentan enfermedad periodontal severa, es decir, uno de cada 13, un 7,7%. Con respecto al cáncer oral, si se fijan y comparando con las cifras mundiales, luego, y en el libro, en el Atlas, lo podrán comprobar, pero, fíjense qué cifras. En el 2016, se diagnosticaron en torno a 5.000 nuevos casos de cáncer oral en España y se pronostica que fallecerán aproximadamente unos 1.200 españoles por cáncer oral. El 85% de los casos de cáncer oral en España se diagnostican en fases tardías. su detección precoz permitiría reducir la mortalidad por lo menos a la mitad. En cuanto a los traumatismos orales en España, cada año se producen más de 61.000 fracturas dentarias en la población infantil española. 335.000 menores españoles de entre 7 y 12 años presentan actualmente fracturas dentarias. En cuanto a los factores de riesgo que comentábamos antes, principalmente el tabaco y el alcohol, España es el noveno país de la Unión Europea con mayor porcentaje de fumadores. Un 29% actualmente, pese a la disminución de un 4% que hubo en el periodo entre 2012 y 2014, según el Eurobarómetro publicado en 2015. En cuanto al uso del tabaco y el alcohol en España, tenemos 11,3 millones de fumadores en España, de los cuales 6,8 son hombres y 4,5 mujeres. Se fuman unos 2.500 cigarrillos español año. Esa es la media. En cuanto al alcohol, el consumo de alcohol puro es de 11,2 litros de promedio en los españoles. La media mundial es de 6,2. O sea, ganamos por 5 litros. Los españoles consumen habitualmente alcohol en un 76,7%. O sea, las cifras son muy superiores a las que se está barajando el resto de Europa. En cuanto a la dieta, España se enfrenta a una epidemia de obesidad y en 2030 ya contamos con que el 70% va a tener sobrepeso y un 30% va a padecer obesidad. Es de los países donde España se sitúa en los países donde va a tener más importancia este problema. En la población infantil actualmente el 25% tiene sobrepeso y el 18,5% tiene obesidad. Y en cuanto a la población adulta, uno de cada seis españoles es obeso y uno de cada dos tiene sobrepeso. En cuanto a las desigualdades en salud oral, el tanto por ciento de españoles con caries a los 12 años de edad en función del nivel socioeconómico, como verán, a peor estatus socioeconómico, peor van a tener la boca, peor van a tener su salud oral y eso es una cosa extrapolable a los datos que ha ofrecido el doctor Llogra y como puede comprobar en España también encontramos ese fuerte gradiente social en la distribución de las enfermedades orales. En cuanto al tanto por ciento de la población española de entre 65 y 74 años con necesidad de prótesis en función del nivel socioeconómico, vemos exactamente lo mismo. Las personas con renta más baja son las que más lo necesitan frente a las que tienen una renta alta o media. en cuanto a los desafíos en salud oral, los desafíos en la migración de los dentistas españoles, nosotros lo estimamos según la petición de certificados de buena conducta de los nuevos egresados para ejercer en algún país de la Unión Europea. Como pueden comprobar el incremento entre el 2007 al 2013 del 8,2 al 56,4%, como lo ven aquí, en los últimos años asistimos a un aumento muy considerable de migración de los dentistas egresados formados en España, lo que esto supone no solo el coste personal y nacional que eso conlleva. En cuanto a la llamada a la acción en España, lo primero que proponemos es proporcionar cuidados orales y prevención. La salud oral en España continúa siendo olvidada tanto por las administraciones públicas como por el resto del sector sanitario y la propia población. Es urgente que los cuidados orales básicos se integren en la cartera de servicios al menos para la población con menos recursos. Nuestro país es el que más esfuerzo exige de toda la Unión Europea en relación al coste privado de los cuidados dentales, como veíamos antes, con el 93% que tiene que aportar cada español para poderse tratar la boca. En cuanto a los retos que marcamos para la atención oral, proponemos dinamizar los planes de atención dental infantil en las diferentes comunidades autónomas frente a un 65-70% de utilización del PADI en comunidades autónomas como el País Vasco, en otras comunidades autónomas se está utilizando apenas el 40%. Es urgente poner en marcha una atención oral de calidad e integrada dentro de la salud general para la población española discapacitada y se requiere la implantación de programas integrales de atención oral en las embarazadas y así mismo debe cubrirse la atención dental básica incluyendo la rehabilitación oral en los pacientes mayores de bajos recursos por el impacto que la pérdida dentaria tiene en su calidad de vida diaria. En cuanto a las desigualdades en salud oral en España, pedimos que se hagan acciones de salud pública sobre los determinantes sociales para mejorar la equidad, son necesarios incentivos que permitan a la población de menos recursos acudir a su dentista, es urgente que en España se empiece a trabajar de manera intersectorial con pediatras, cardiólogos, endocrinólogos, obstetras y otros profesionales de la salud para entre todos intentar disminuir las desigualdades en salud oral. Muchas gracias. Muy bien. A continuación... Ah, perdón. Sí, sí, por eso. A continuación, y ya siguiendo tras la presentación esta del andal de salud oral, les informo de que el próximo domingo 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental bajo el lema Todo comienza aquí, boca sana, cuerpo sano. Este es el día en el que hacemos especial hincapié en recordar la importancia de tener una buena salud oral porque la salud de nuestra boca repercute de manera muy importante en la salud en general. Como han podido ver en el vídeo con el que abríamos esta rueda de prensa, es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de que tienen que cuidar su salud bucodental al igual que hacen con la salud en general. Por este motivo, llevaremos a cabo una serie de acciones de promoción en los próximos días y semanas. La primera de ellas, aparte de esta rueda de prensa, será el próximo jueves, fecha en la que Loterías y Apuestas del Estado emitirá un décimo de Lotería Nacional para conmemorar el Día Mundial en el que se incluye el mensaje Boca sana, cuerpo sano y en el que aparece explícitamente el apoyo de los dentistas españoles por la salud oral de la población. Además, el próximo domingo, día 20, coincidiendo con el Día Mundial, distribuiremos una nota de prensa informativa para destacar los principales cuidados que necesita nuestra boca en relación a la higiene bucovental, a la dieta y a la práctica de ejercicio físico y la necesidad de visitar al dentista de manera preventiva al menos una vez al año. También pondremos a disposición de los ciudadanos en los diferentes canales del Consejo el vídeo de promoción de la salud oral que lanza un mensaje nítido respecto a la importancia de la salud en nuestra boca. Por último, les informo de que pondremos en marcha durante el próximo mes de abril una serie de talleres saludables y educativos dirigidos a más de 8.000 escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 9 años de 80 colegios españoles. Nuestro objetivo con esta iniciativa apoyada por Orbit y Oral-B es incidir en la educación bucovental en el sentido de reforzar la importancia de una dieta sana y equilibrada de disminuir el consumo de azúcar de efectuar ejercicio de manera periódica y de llevar a cabo una higiene corporal y bucovental adecuada. Con ello pretendemos que desde la infancia nuestros pequeños adquieran hábitos de vida saludables y que cuiden la salud de su boca porque como dice el lema del Día Mundial de la Salud Bucodental una boca sana influye en un cuerpo sano. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para atender las preguntas que estimen oportuno formularlos. Gracias. Si van a ir a dirigir al doctor no me lo dicen para que yo pueda ir traduciéndole por favor. Yo quería preguntar al doctor Scott qué opinión le merece como presidente de la FDI todo el caso de revuelo que ha habido con las franquicias en España donde ha habido cierres de clínicas y qué reacción ha tenido el Consejo General en torno a estos sucesos pidiendo que la propiedad de estas clínicas fuera parte de los dentistas sino de empresarios. de las franquicias en España ¿no? D'une part ¿est-ce que tú penses de la démarche de la démarche del Consejo de l'ordre espagnol en reglament de los propiedades de clínicas que no son pas de marchandes sino de la FDI malheureusement c'est un problema qui n'est malheureusement pas que en España desgracianamente es un problema que no se limite a España on a coutume de dire que en fait on a coutume d'appeler la santé en general les services de santé or un service de santé c'est tout sauf un commerce c'est le contraire d'un commerce on ne peut pas comparer le corps humain et la bouche en particulier à une bouteille d'eau ou à un téléphone ou à n'importe quel produit de consommation comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fait nous ne soignons pas des dents nous traitons un être humain comme je l'ai señalado antes nous sommes nous ne sommes alli pour abratir les dientes sino pour abratir les pacientes on ne peut pas soigner une dent sans connaître la personne je vais prendre un exemple très concret on sait tous que dans la bouche un des problèmes essentiels ce qui va faire que le microbe va attaindre la dent ou la gencive c'est la salive non ne podemos olvidar et non ne podemos brancher les dientes sans connaître les personnes et sabemos en la boda une de les transmissoras de pandologie est la saliva on doit connaître comme je l'expliquais tout à l'heure à la fois pour faire de la prévention et pour soigner on doit connaître la personne on ne peut pas soigner une bouche sans connaître la personne la façon dont elle vit ce qu'elle mange si elle est stressée ou pas stressée et à partir de cela on va pouvoir commencer à envisager de traiter la dent ose no podemos brancher les dientes sans connaître la personne sans savoir où elle c'est comment c'est de quel niveau elle pertenece le tombe aller chez les gentils ce n'est pas aller au supermarché dire je vais plutôt prendre une bouteille de bezoïa ou une bouteille d'éviant parce que bezoïa c'est moins cher que évion donc il faut bien prendre conscience que aujourd'hui le maître mot c'est la qualité c'est la qualité du service rendu et ça il faut seul le chirurgien dentiste est capable d'apporter cette qualité de service rendu puisque le chirurgien dentiste lui va s'intéresser à la personne et non pas va s'intéresser en premier à l'argent et donc à dire je vais faire le produit le moins cher possible pour avoir des clients et pour obtenir cette qualité le dentiste est indispensable pour le dentiste au dentiste si le préoccupe la qualité de los services independientemente de les postes que soit pour supponer ne va à penser en términos mercantilistiques et c'est un problème comme je le disais qui est dans le monde entier j'étais en Amérique du Sud j'étais au Brésil au mois de janvier dans beaucoup des pays d'Amérique du Sud maintenant on a ce même problème et en France aussi par exemple et le rôle du Conseil de l'Ordre c'est justement d'être le responsable moral de la qualité de la santé dentaire qui va être donnée à la population espagnole et le papel du Conseil de l'Ordre est précisément de velar pour qu'il y ait une qualité dans ces cuisines qui se font à la population espagnole et le chirurgien dentiste a une éthique et une déontologie qui est contrôlée par le Conseil de l'Ordre pour apporter ce service de santé à la population donc on peut en aucun cas jamais promettre et permettre de donner cette santé bucodentaire cette responsabilité à quelqu'un qui n'a pas le titre de docteur en chirurgie en terre qui est contrôlé par le Conseil de l'Ordre il est sûr qu'aujourd'hui les cabinets dentaires se modifient parce qu'on peut dire que ce sont des entreprises de santé parce qu'il faut multiplier les services et les patients sont devenus des clients exigeants mais ça le chirurgien dentiste sous l'éthique et la déontologie le Conseil de l'Ordre peut très bien le faire de la population donc le gouvernement est le ministre de la santé responsable de la santé et de la santé dentaire en Espagne et nous considérons que le gouvernement avec le Conseil de l'Ordre doit faire en sorte que les services de l'Ordre sont déontologiquement et étiquement convenables en Espagne comme dans tous les pays et cela est valable pour l'éthique et l'éthique et la déontologie mais aussi pour la qualité de la médecine parce qu'à partir de là on peut imaginer que pour des raisons commerciales on va faire n'importe quoi et on a un exemple très précis aujourd'hui ce sont les implants c'est qu'aujourd'hui je vous explique parce que par exemple aujourd'hui l'AFD est en train de travailler dessus c'est qu'il n'y a pas de normalisation sur les implants donc vous pouvez acheter n'importe quel implant dans n'importe quel pays au monde ou presque par internet aujourd'hui aujourd'hui par exemple il n'y a pas d'éthique de relance à l'éthique qui s'est déonté et qui s'est déonté et qui s'est déonté et qui s'est déonté d'implanté de très diverses qualités donc un chirurgien dentiste de par l'éthique et la déontologie va valider la qualité de l'implant qu'il va poser or une société commerciale elle va acheter l'implant par internet qui sera le moins cher possible pour faire l'implant moins cher pour le patient mais aussi gagner plus d'argent or ça n'a aucun objectif de qualité mais uniquement un objectif de prix d'argent de la manière si bien le dentiste va préoccuparse de elegir los implantes con unos criterios profesionales las sociedades mercantiles tendrán como objetivo el elegir el implante con criterios economicistas buscando siempre el máximo beneficio para la compañía y no tiene por qué ir de la mano de la máxima calidad de la asistencia en relación a este tema le quería preguntar al presidente del consejo si él ha percibido un punto de inflexión en cuanto a la respuesta que estaba que estaba dando el gobierno y las administraciones públicas tras el caso de Funiden y Vitalden y las repercusiones que han tenido en los medios y si él cree que va a poder y que el consejo va a poder aprovechar de alguna manera esta situación para lograr un avance en algunas cuestiones importantes que requiere el sector gracias bueno sin duda esto ha sido abarcado un punto de inflexión no solo en cuanto a a la propia profesión y la percepción que han tenido de la situación esta sino que precisamente por el llamémoslo tsunami mediático que ha supuesto tanto el caso Faniden como la detención de la cúpula de Vitalden la percepción de la ciudadanía y por ende de los políticos ha variado considerablemente entonces si podemos hablar de un punto de inflexión eso ha dado lugar a lo primero que la profesión de dentista se ha hecho visible después de clamar durante muchos años en el desierto y tener pues la la callada por por respuesta pues lo que hemos visto ahora mismo es una sensibilización por parte de todos y cada uno de los grupos políticos verbigracia esta tarde a las cinco de la tarde estamos citados en el congreso de los diputados por parte del grupo socialista y posteriormente con el grupo popular es decir todos los partidos políticos han sido conscientes todos han emitido sendas notas de prensa y por lo tanto es porque ha habido un estudio previo por su parte sobre esta problemática que tenemos porque como bien ha dicho el presidente de la FDI la comercialización de los servicios odontológicos en España ha llegado a límites insostenibles y como llevábamos prediciendo hacía mucho tiempo esto iba a acabar explotando y así se ha producido y además estamos en una situación que decimos se ha producido pero es que aún diría más se van a producir nuevos casos y lógicamente ante esto el gobierno de la nación aunque esté en funciones tiene que estar en alerta porque van a haber miles de damnificados si esto se produjese así como nosotros como profesionales ante la situación que se puede dar y en la parte política el consejo y los colegios en la parte también para informar a la ciudadanía y sobre todo entender que lo que estamos diciendo siempre la odontología es una profesión sanitaria no es una no es una profesión comercial tiene muchas variables para ejercerla no es una venta de hamburguesas y por lo tanto los modelos en general de franquicias o de o marquistas son modelos que no se deben de aplicar cuando entramos en el campo de la salud y donde hay una persona que es un gran sector de eso con la importancia que tiene porque no nos cansamos de decirlo la salud es el bien más preciado del ser humano lo que había contestado hola buenos días Banquimum creó hace poco una comisión sobre profesionales sanitarios porque se estima que van a hacer falta muchos profesionales sanitarios en el futuro quería saber más hablando de que están emigrando muchos dentistas del país cuál es la situación aquí en España hay suficientes dentistas habrá suficientes en el futuro para atender la demanda y por otra parte cuál es la situación de los profesionales de los dentistas laboralmente hablando cómo se encuentran los dentistas en España en este momento ahora mismo estamos en una situación de plétora profesional se siguen abriendo nuevas facultades de odontología y el mercado el mercado español tal como lo entendemos es decir los servicios odontológicos están absolutamente estancados en el momento en que el modelo Europa Sur y como punto paradigmático España donde el ciudadano tiene que aportar el 94% de las prestaciones sanitarias de su propio bolsillo eso hace que haya un absentismo a las consultas dentales tremendo es decir somos un país que tenemos muchos dentistas y tenemos pocos pacientes para tratar en proporción manejando las cifras que ustedes conocen bien de que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para un país como es España de un dentista la ratio de un dentista por cada 3.500 habitantes estamos ahora mismo aproximadamente en uno por cada 1.200 si además consideramos que aproximadamente y que régimen Juan Carlos pero aproximadamente el 47% de la población española es la que acuda habitualmente al dentista como ven ese ratio disminuye casi a un dentista por cada 700 habitantes aproximadamente me sale o sea son cifras que lógicamente fuerzan a la emigración como punto de salida y también la aparición de modelos de negocios donde como hablamos en su momento la burbuja inmobiliaria la burbuja del oro y la burbuja dental donde las personas para diversificar su dinero habría clínicas dentales porque tenían mano de obra barata cuando existen muchos profesionales pues lo que tienen es una gran oferta de esos profesionales por lo tanto con sueldos bajos pueden tenerlos en las condiciones laborales que crean y eso desde luego es una de las cosas que también estamos incidiendo cara a nuestros políticos que entiendan que la laboralidad del dentista con lo que cuesta formarlo tanto por el coste personal como económico que después tenga que emigrar o que tenga que estar con contratos de falsos autónomos o todas estas cosas que se han destapado en los últimos meses pues desde luego es una situación intolerable muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.